que se vaya a crecer una inquietud, no sé si usted sabe del tema, yo el otro día leí, ya no profundicé en el artículo, pero decía que si, por ejemplo, todos los carros fueran eléctricos, el problema sería la lluvia ácida, o sea que tampoco sería tan bueno todo... Ah, entonces no hay remedio. Ni el uno ni el otro. Eso es cierto. No, la verdad no lo tengo claro yo tampoco, no sé si ese problema... Sí me pareció como complicado eso, o sea, tampoco es la solución sobre los eléctricos porque... Ya eso estamos a hacer con la batería. Con la batería. Y eso que no estamos hablando todavía de lo que se llaman contaminantes silenciosos, les doy un ejemplo, por ejemplo, el aceite reutilizado, saben que la capital del aceite reutilizado para carros en Colombia se llama Medellín, que tenemos unos mecánicos como genios, cierto, que logran limpiar o aparentemente limpiar el aceite, reembasarlo y después venderlo otra vez y que así se vende. O sea, aquí tenemos prácticas premodernas y como lo dice Nacho, nos toca reinventarnos pero ya, porque es que imagínense, a estas alturas estamos reutilizando aceites.